Buenas tardes, ¿cómo están? En este caso lo que estamos viendo es el SPI, tuvimos un viernes bajista, tenemos un lunes alcista por ahora, está subiendo alrededor de un punto el SPI y está subiendo 0.30%. Vamos a ver algunas alternativas, nosotros generalmente en Trader Pro vemos diferentes tipos de alternativas, de ideas de trading. Por un lado tenemos los que tienen carteras armadas más a largo plazo, entonces lo que buscamos es optimizar posiciones, tenemos las operaciones clásicas que son a 45 días al vencimiento, donde lo que buscamos es valor tiempo, trading de volatilidad, dirección, y después ahora hace un tiempo incorporamos lo que es day trading en opciones y lo que es weekly trading, lo que son opciones semanales, que es un swing, es un híbrido entre lo que es un trading más largo y lo que es el day trading. No llega a ser day trading porque a mí la verdad que el day trading en opciones, si bien hago algo, la verdad me gusta más el semanal, me parece que trabajamos menos y ganamos más, la verdad. Voy a mostrar una operación, una idea de operación que se puede hacer ahora, 26 de mayo contra 30 de mayo, este es un diagonal spread, no es de las operaciones más sencillas ni de las más fáciles, pero me parece que es interesante para aquellos que quieran investigar sobre el mundo de las opciones, o aquellos que quieran incluso ver algunas ideas, que se puedan adentrar de la mano de esta idea de trading en el mundo de las opciones. Esta es una operación que tiene un 53% de probabilidad de éxito, eso es un dato importante, es decir, más de la mitad de las veces van a ganar. Cuando ganen, es esperable que ganen 281 dólares y cuando pierdan 192. Entonces esta es una operación que desde el punto de vista matemático, probabilístico, es muy beneficiosa, es muy interesante, porque la realidad es que lo único que tienen que hacer acá, no es un dato menor, pero es no fundirse en el camino. Es decir, si ustedes hacen esta operación determinada cantidad de veces, los resultados van a ser positivos. La única forma en la que esto sea negativo es que arriesguen más de lo que debieran arriesgar, y entonces que una racha negativa los deje afuera del combate. Para que eso no suceda, pueden utilizar una regla que es muy clásica, que es no arriesgar más del 2% del capital. No van a ser lo más eficientes posible, es lógico, ¿por qué? Y bueno, porque están subdimensionando el capital. Eso lo vemos en, generalmente, bueno, eso lo vemos en Trader Pro, hay algunas cosas que vamos viendo en el día a día, pero no me quiero adentrar en eso. Pero el dimensionar la operación y el capital que vamos a utilizar en cada operación, nosotros podemos ser extremadamente conservadores, en donde lo que nos aseguramos es que no nos vamos a fundir. Básicamente es eso, ni más ni menos. Y que no vamos a tener un golpe fuerte en la cuenta. O podemos buscar optimizar ese dinero que destinamos en cada operación. Obviamente que la optimización nos va a generar unos drawdowns más grandes, que sí somos más conservadores. Pero bueno, la contracara de eso es que vamos a ser mucho más agresivos y vamos a ganar más dinero. De acuerdo al perfil de cada uno, obviamente que conviene tomar una u otra decisión. No es lo mismo para cada uno. Los indicados, para saberlo, la verdad es que son ustedes. Yo les puedo dar una idea de qué pueden esperar haciendo una u otra cosa. Y qué pueden esperar haciendo una u otra estrategia. Hay estrategias en donde el resultado anual es buenísimo. Es decir, métodos más que estrategias, porque no son mecánicas. Pero son métodos. Y en donde son buenísimos los resultados. Pero qué pasa, por ahí tienen un drawdown de 25%. Hay que ver si ustedes están dispuestos y si tiene sentido que corran ese riesgo. O es mejor no correr ese riesgo. Y ver que la cuenta todos los días suma 20, 30 dólares, 50 dólares, etc. Bueno, habiendo dicho esto, este preámbulo. La operación en que consiste en la compra de un... Los diagonal spreads hay que mirarlos de esta forma. Son un vertical spread. Este es un spread bajista de débito. En donde compramos un put del strike 420. Y en donde vendemos un put del 415. La diferencia es que el que compramos de 420 es de mayor largo plazo. Y el que vendemos en 415 vence ahora el viernes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El de 420 cuesta 2 dólares con 88. Y el que vendemos en 415 vale 95 centavos. Esos 95 centavos en definitiva vienen a financiar la compra de este de 2 dólares. Y ya no nos cuesta 2 dólares, nos costaría 1 dólar 95. Si al vencimiento el papel está en la zona de 415, vamos a estar en la ganancia máxima. Vamos a haber comprado un put en 2 dólares. Aproximadamente 2,85 le sacamos la prima. Pagamos 2 dólares y acá va a estar valiendo unos... Básicamente 3 dólares. Sacando el valor tiempo que pierde. Y este va a valer 0. Con lo cual esa es nuestra ganancia máxima. Nosotros en un calendar, ¿qué queremos? Queremos que si el papel se mueve rápido hacia nuestra dirección del precio, no nos queden en una zona negativa. Ese es un error muy común cuando uno hace calendars y no tiene, llamémosle, el conocimiento técnico y o la experiencia para poder hacerlo bien. Entonces a veces uno viene y por ejemplo hace un calendar. Vamos a poner un ejemplo acá. De esta manera, estoy haciendo un ejemplo exagerado. Entonces el calendar es un conito en donde uno, si el mercado se mueve a nuestro favor también perdemos. Entonces necesitamos que se mueva en una zona muy restringida de precio para no estar perdiendo. Bueno, es ese error. Hay diferentes formas donde esto puede ser así. Ahora lo que está sucediendo acá, por otro lado, es que los puts están valiendo. En este caso, en este caso sería otro ejemplo. Lo que está sucediendo ahora es que el mercado está bastante comprador. Entonces hay un beneficio en posicionarse bajista en el mercado. Si quisiéramos hacer lo mismo del lado comprador con calls, no va a ser exactamente lo mismo. El mercado va a ser un poco más difícil acá, ¿no? Pero por ejemplo, si ustedes hacen esto, eligen otra expiración, les podría pasar esto. Esto no está bien ni mal per se. O sea, lo que sí hay que entender es que no es lo más óptimo. Si ustedes son alcistas y toman esta decisión, lo que les va a pasar o lo que puede llegar a suceder es que el mercado se mueva a su favor mucho más rápido de lo que tenían contemplado inicialmente y también van a estar en una zona de pérdida. ¿Por qué? Esta es la zona de ganancia máxima. A mí, personalmente, lo que me gusta es algo de estas características. En donde si el mercado se mueve a mi favor, ya sea alcista o bajista, la ganancia la tenemos igual. Así que bueno, habiendo dicho esto, nos vemos en el próximo video.